¿Qué es la lista de nuestra lista? El acceso a una buena calidad de vida, cuando hablo de esto quiero decir los servicios, cuando digo esto, quiero destacar que queremos que la elección del delegado, queremos la elección en forma directa por parte de los miembros de la comunidad de un distrito, porque entendemos que un vecino que vive en un distrito, a la primera persona que acude ante una emergencia, una situación, una sugerencia, una necesidad, es su delegado. Y cada vez que va a una urna a votar, está votando intendente, concejales, está votando un gobernador y no puede y no tiene la posibilidad de votar a esa persona que es la más cercana, que es a la cual va a acudir a la hora de tener una necesidad. Eso es un poco lo que más siento que necesitan, porque cada uno cuando lo habla con los vecinos, todos asienten con la cabeza y dicen, sí, lo necesitamos. Y sabemos que esto no es una novedad, sabemos que no somos los primeros que se nos ocurre eso, pero no se ha logrado hasta ahora, así que un poco nos hemos propuesto poder lograrlo y a la vez que también los distritos tengan participación en el presupuesto, ya que por la poca obra pública o lo poco que se hace en los distritos y a la vez los vecinos no intervienen en esa decisión de en qué se van a volcar los recursos y eso también es lo que estamos buscando con Francisco y todo el equipo. ¡Gracias!